Hola a todos, soy Susi, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender las propiedades de la suma, así que vamos a ello. La suma cumple cuatro propiedades, la asociativa, la conmutativa, elemento neutro y distributiva. Vamos a comenzar explicando la conmutativa. La propiedad conmutativa viene de la palabra conmutar. Conmutar es cambiar de orden, ¿vale? Acordaos de la palabra orden. Os ayudará para recordar esta propiedad conmutativa. Orden, ¿por qué? Porque esta propiedad me dice que si yo tengo una suma, me da igual en qué orden ponga los sumandos porque el resultado va a ser el mismo. Es decir, me da igual sumar cinco más tres que hacerlo al revés, mover el tres y hacer tres más cinco, ¿vale? ¿Por qué? Porque cinco más tres es ocho y tres más cinco también es ocho, ¿vale? Así que el orden de los sumandos no afectará al resultado, ¿vale? Por eso, si os acordáis de la palabra orden, conmutar, cambiar de orden, os vais a acordar muy fácil de esta propiedad. La propiedad asociativa nos habla de asociar, de agrupar. Aquí acordaros de grupo, asociar, agrupar, grupo, ¿vale? ¿Qué me dice esta propiedad? Que si yo tengo varios sumandos, me da igual agruparlos de una manera que de otra, que el resultado va a ser el mismo. Es decir, me da igual hacer aquí, si tengo tres más cinco más dos, empezar por el tres más el cinco que hacerlo empezando por el cinco más el dos. Por ejemplo, tres más cinco es ocho y ocho más dos me sale diez. Si hago cinco más dos es siete. Tres más siete me sale también diez, ¿veis? Me da igual empezar primero por este grupo y luego sumarle el dos que empezar cinco más dos y luego sumarle el tres, ¿vale? Por eso asociar, agrupar, ¿vale? La propiedad distributiva nos dice que si teniendo una multiplicación y luego una suma, si multiplico el número por esa suma, me va a dar lo mismo que multiplicar este número por el primero sumando más este número por el segundo sumando, ¿veis? Dos por tres, lo tenemos aquí, más dos por cinco, ¿vale? Me va a dar el mismo resultado. Vamos a comprobarlo. Tres más cinco es ocho y dos por ocho sería dieciséis. Y aquí dos por tres, seis. Dos por cinco, diez. Diez. Seis más diez, dieciséis también efectivamente, ¿vale? Así que esta es la propiedad distributiva. Y la propiedad del elemento neutro nos recuerda que en la suma el elemento neutro es el cero. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo sumo cero, el resultado me va a dar ese mismo número. Si a seis le sumo cero, me da el mismo número que es el seis. A cualquier número le sumo cero. Cuatro más cero me va a dar ese mismo número, cuatro, ¿vale? Es el cero, es el elemento neutro en la suma. Ahora vamos a poner en práctica lo aprendido. Vamos a hacer este ejercicio en el cual tenemos cuatro ejemplos y vamos a decir en cada ejemplo a qué propiedad se refiere, ¿vale? Podéis pausar el vídeo intentando vosotros y ahora corregid. En el primer ejemplo tenemos cinco más ocho entre paréntesis más diez y luego cinco más ocho más diez entre paréntesis. ¿Qué ha pasado aquí? Aquí tenemos tres sumandos. En el primer caso ha decidido agrupar primero cinco más ocho para operar primero el cinco más ocho. Y en el segundo caso ha decidido poner entre paréntesis el ocho más diez para operar primero el ocho más diez. Por lo tanto aquí ha agrupado diferente, ha asociado, viene de la propiedad asociativa. En este caso estamos sumándole cero, estamos hablando de la propiedad del elemento neutro, recordando que el cero es el elemento neutro en la suma. Elemento neutro. Aquí como tenemos multiplicación por una suma y luego la multiplicación de cada sumando y luego se suma, pues tenemos la distributiva. Y aquí cien más trescientos cincuenta igual a trescientos cincuenta más diez. ¿Qué hemos hecho? Hemos cambiado el orden de los sumandos y cambiamos el orden. Y también viene de la palabra conmutar, conmutativa. Muy bien. Y así de fáciles son las cuatro propiedades de la suma. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.